Yo sí creo que ustedes son los que van a poder detonar otras actividades en San Luis. E insisto, nunca hay que tenerle miedo a emprender, a innovar. No pasa nada, si nos caímos, nos caímos muchas veces de chavos y nos levantamos. Seguimos caminando todos y la verdad es que ojalá se pueda hacer algo importante y que sea un continuo, que no sea solamente una vez, que no veamos a los exitosos como algo que solamente fue un garbanzo a libre. Hay muchísimas experiencias exitosas, muchísimas personas que viven de esto, y entonces a ustedes también es una alternativa para la que se atrevan a empujar, a emprender y a emprender fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.